Noticias en un minuto. Fosalud y la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias presentan dos estudios sobre comercialización y promoción de tabaco en El Salvador. La información proporcionada por ambas investigaciones permite al país tener evidencia científica para impulsar la reforma a la Ley para el Control del Tabaco. Protección del medio ambiente, reducción de la vulnerabilidad y proyectos para contrarrestar el cambio climático son parte de los legados de este gobierno, asegura la ministra Lina Paul. Ahora El Salvador cuenta con un inventario de humedales, el Observatorio Ambiental, el primer sistema de información hídrica del país, el CONASAF, el Sistema Nacional de Medio Ambiente, SINAMA y un aparato operativo en el territorio. ¡Gracias!